... Castilla-La Mancha ha cerrado el mes de octubre con 144.560 personas en desempleo... ...el dato de paro más bajo para un mes de octubre desde el año 2008... ...pese al incremento de 380 personas. Hemos tenido el mejor dato de paro de toda la historia en Castilla-La Mancha... ...y eso que ha subido mínimamente. La reciente reforma laboral es parte de la causa de este pequeño incremento... ...en el número de desempleados. Así lo ha asegurado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. Como saben, con la reforma laboral hay personas que antes salían y entraban... ...de las listas del paro, pero que ahora se comportan como demandantes no parados... ...que forman parte de esos contratos de empleo que son entradas y salidas... ...en el mercado de trabajo con los contratos fijos discontinuos. Por tanto, la afectación a la reforma laboral del cambio normativo... ...que hace que ahora haya demandantes no parados con contratos fijos discontinuos... ...cuando antes había personas que entraban y salían de las listas del paro... ...es lo que nos ha producido. En primer lugar, que en el mes de septiembre, que es siempre extraordinariamente bueno... ...por la afectación de la vendimia en nuestra comunidad autónoma, no hayamos tenido... ...un descenso significativo del paro, como en otros momentos del análisis de la historia del paro... ...y a su vez también hace que este mes de octubre, que es el peor mes en términos de paro... ...porque es cuando finaliza la vendimia y por tanto sube más el desempleo en Castilla-La Mancha... ...la afectación también en la subida del desempleo haya sido menor". Con la mirada en el comportamiento interanual, la región cuenta en la actualidad... ...con más de 10.000 personas desempleadas menos y más de 10.000 personas trabajando más... ...en la región que hace un año. Ese comportamiento interanual en positivo es común a todos los sectores... ...y a todas las provincias, tal y como ha destacado Patricia Franco. En España, el número de parados bajó en 27.027 personas en octubre... ...en su comparativa con el mes anterior, su mayor retroceso en este mes dentro de la serie histórica. Desde CEAT Castilla-La Mancha expresan que es preocupante la tendencia en la pérdida de autónomos en la región. En los datos de afiliación al RETA correspondientes al mes de octubre, publicados en el día de hoy... ...se observa una pérdida de 164 autónomos respecto al mes anterior... ...lo que supone el cuarto mes consecutivo en el que los autónomos afiliados... ...descienden en la comunidad autónoma. Si atendemos a la tasa interanual, la cifra también es negativa... ...situándose en 319 autónomos afiliados menos que en el mismo mes del año pasado. Para CEAT Castilla-La Mancha, estos datos constatan la situación tan desfavorable... ...que están atravesando los autónomos, que de nuevo están advirtiendo serias dificultades... ...para mantener a flote sus negocios en un contexto de mucha incertidumbre económica... ...y estancamiento de la economía. El Gobierno regional va a aprobar en tres meses la declaración de interés regional... ...del proyecto sostenible de Box to Bite en Castilla-La Mancha. Se lo puedo anunciar que en tres meses tendremos, si no hay ningún inconveniente legal... ...esto por supuesto, tendremos aprobada la declaración de interés regional del proyecto... ...lo cual hace que se abran todas las compuertas desde el punto de vista de facilidades y de ayudas... ...le demos un rango de primer nivel, en primera división de proyectos... ...y por tanto coja una aceleración necesaria para todo, incluso para la gestión del capital. Una iniciativa que creará casi 500 puestos de empleos directos... ...y del entorno de 4.000 indirectos. Estamos contentos, al final aquí estamos hablando de 400, casi hoy por lo que nos han dicho... ...nos acercamos a 500 puestos de empleo directos... ...y estamos hablando del entorno de 4.000 indirectos. En una sociedad como es la de Guadalajara o la del norte de Toledo... ...que ya tiene multitud de empresas instaladas de todo tipo... ...somos potencia logística, somos potencia productora en muchos aspectos... ...y manufacturera, pero finalmente se enorgullece muchísimo... ...de tener una posición estratégica en este sector. Asimismo, el presidente regional ha dado a conocer que la Junta va a abonar... ...en la nómina de noviembre el complemento del 1,5% que los funcionarios... ...percibirán tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España... ...y los sindicatos de la función pública. Nosotros nos vamos a intentar, vamos a tomar una decisión para adelantarnos... ...en materia de función pública, la decisión que ha tomado el Estado... ...de que en diciembre se haga un complemento de un 1,5% a los servidores públicos... ...y lo vamos a pagar ese 1,5% en la nómina de noviembre... ...de manera que anticipen los gastos de Navidad, de manera que ayuden... ...pero finalmente queremos cumplir, no queremos buscar ningún argumento... ...para trasladarlo el año que viene y algo que nos están planteando los sindicatos... ...tiene que ver con el hecho de que estamos manteniendo los servicios públicos... ...dentro del rigor que nos exige Europa. En cuanto a la propuesta Vox to Bite, va a suponer una inversión... ...de alrededor de 3.000 millones de euros que permitirán la puesta en marcha... ...de dos centros de datos en las localidades de Recas y Torija. Posteriormente, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha recibido... ...en la sede de la Presidencia a una delegación de la Universidad de Mimesota... ...con motivo del 40 aniversario de su programa de estudios internacionales... ...con la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Llega a Toledo el primer encuentro internacional de escuelas taurinas... ...un evento organizado por la comunidad de propietarios... ...de la Plaza de Toros de la Capital. Será este sábado, 5 de noviembre, a las 12 de la mañana... ...y van a participar alumnos de escuelas de Francia y Portugal. Para poder acceder, habrá que llevar una bolsa de alimentos. Todo lo recaudado se destinará al Banco de Alimentos de Toledo. Castilla-La Mancha invierte casi dos millones en el equipamiento... ...y puesta en marcha de medicina nuclear en el Hospital Universitario de Toledo. Se adquirirá mobiliario y todo el equipamiento específico... ...para trabajar con radiofármacos, como depósitos de residuos... ...carros blindados para el transporte de residuos... ...y cabinas de flujo laminado, así como para las habitaciones... ...de pacientes ingresados en terapia metabólica, entre otros. El Gobierno de Castilla-La Mancha convocará la próxima semana... ...el segundo concurso de largometrajes y series... ...con una inversión de 300.000 euros. Esta segunda convocatoria contará con dos premios... ...de 200.000 y 100.000 euros en forma de patrocinio... ...para apoyar producciones audiovisuales... ...que tengan como hilo conductor o escenario la región... ...a través de sus recursos naturales, culturales o patrimoniales. El municipio de Illescas cuenta desde hoy... ...con un nuevo espacio de esparcimiento. El nuevo parque tiene una superficie de 13.000 metros cuadrados... ...y se ubica entre las calles La Fuente y Rosalía de Castro. Dispone de un área de bienvenida, otra área de juego infantil... ...de 0 a 12 años, una zona estancial, otra de patinaje... ...y un área canina con una fuente exclusiva para perros. El espacio se completa con dos miradores, zona de laguna y de picnic. El presidente del PP en Castilla-La Mancha... ...y el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo... ...han visitado Guadalajara. Núñez lamentaba hoy que las Cortes no han podido debatir... ...sobre la rebaja de los delitos de sedición. Claro que estamos radicalmente en contra... ...pero desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha... ...queríamos haberlo debatido hoy en sede parlamentaria. Queríamos que hoy el reflejo de la voluntad popular... ...pudiera permitir tener una posición unánime... ...rechazando esta modificación del Código Penal. Pero el socialismo de Castilla-La Mancha lo ha vetado... ...en un ataque sin precedentes a nuestra democracia. Está claro que Page ya ha dado órdenes a sus diputados nacionales en el Congreso... ...para que voten a favor de rebajar las penas... ...por los delitos de sedición y de rebelión. Y está claro que Page ya ha decidido unirse a Pedro Sánchez en esta batalla. Además ha mostrado su agradecimiento a Feijó... ...por unirse a la campaña de visita a autónomos de la región... ...para conocer las necesidades e inquietudes de estos profesionales. Durante este mes hemos visitado todo el Partido Popular de Castilla-La Mancha... ...durante este mes pasado de octubre... ...en torno a 500 autónomos. Y yo le agradezco hoy expresamente al presidente Feijó... ...que se sume a esta campaña... ...en la que el Partido Popular de Castilla-La Mancha está inmerso... ...y por la que estamos cruzando la puerta de cada autónomo... ...para comentar con él la situación que tiene hoy nuestra región. Núñez y Feijó han visitado además la Fundación Nipace... ...y comercios regentados por autónomos de la ciudad. La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha... ...Anna Isabela Bengózar... ...ha exigido al candidato del PP a la Junta, Paco Núñez... ...que aproveche la visita que hoy hace Alberto Núñez Feijó a Guadalajara... ...para pedirle que retire las puñaladas a la región... ...que suponen las dos enmiendas de su partido... ...a los presupuestos generales del Estado. Una, porque quiere que se siga trasvasando más agua al Levante, a Murcia... ...por tanto en contra de los intereses de Castilla-La Mancha... ...y otra enmienda que pretende que el basurero nuclear... ...por ese que tanto hemos luchado los castellanomanchegos... ...y las castellanomanchegas para que no esté en nuestra región... ...pues con la enmienda pretenden que esté en nuestra región... ...es decir, dos enmiendas que retrotraen... ...a las políticas de cospedal en esta región. En una rueda de prensa en el Parlamento Autonómico... ...Aven Gózar ha pedido a Núñez que no traicione a la región... ...y ha asegurado que hoy tiene una oportunidad de oro... ...para pedir a la Dirección Nacional del PP... ...que retire dichas enmiendas. Esperemos que ya que no ha cumplido con sus obligaciones... ...como diputado en estas Cortes... ...pues pueda cumplir al menos con Castilla-La Mancha... ...alzando su voz frente al Partido Popular Nacional. Asimismo, la diputada socialista ha afeado al candidato regional del PP... ...su ausencia, una vez más, en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha... ...cuando tiene dedicación exclusiva como parlamentario regional... ...para acompañar a Feijó en su visita a Guadalajara. Hombre, depende también si la gente sabe comportarse... ...y de qué manera lo celebre. Hombre, pues es que hay algunas que sí que es verdad... ...porque se pasan de la raya. Lo que sí vi hace poco que salió que tuvieron que pagar el billete... ...a toda la gente que se subió al tren... ...porque pararon el tren durante 20 minutos y cosas así. Yo veo bien que una despedida de solteros pues se lo pasen bien... ...lo que no veo bien es que se vayan y líen tremendas. Porque yo todavía no he ido a ninguna... ...a lo mejor tengo la oportunidad de ir a alguna. Que a mí me parece bien que sigan las despedidas de solteros. Uno tiene que tener su orden, ¿no? Y su respeto y orden, siempre. Bueno, sí que es verdad que es un poco... ...un poco de madre... ...pero bueno, hay que saber... ...hay que saber comportarse y dónde estás. Pues depende de cada... ...de los hoteles, de los dueños de los hoteles... ...pues yo, yo sí lo haría. Claro, si me van a destrozar el hotel... ...que luego será muy difícil que te compensen los destrozos... ...pues sí que lo haría. A ver, yo opino que siempre una despedida de solteros... ...hay que hacerla lo grande... ...pero claro, dependiendo del establecimiento y todo... ...hay que tener un control también. Al prohibirlo no... ...lo que sí, limitarlas... ...no permitir hacer cosas fuertes ni desagradables ni nada así... ...como hay veces que denigran a la gente y les hacen pasar hasta mal... ...a la gente que no está ni en la despedida como tal... ...entonces eso sí que me parece mal. Antes la hacíamos de otra manera... ...antes no estropeábamos nada, ni rompíamos nada... ...ni cogíamos las chispas que cogen ahora, ni... ...claro. ¿Y usted cómo la celebró? Pues nada, pues con una cena... ...y luego tomábamos una copa o dos como mucho y ya está... ¿No nos disfrazaron ni nada? Nada, no, no, no... ...eso que se hace hoy no... ...eso no se hacía entonces... ...hace muchos años. No he estado en ninguna, ¿no? Estuve, bueno a ver, estuve en una de chiquitito... ...ese de mi prima, pero ya hace muchos años... ...no me acuerdo yo mucho de eso. ¿Se desmadró la cosa o...? No, 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 fue en una finca y todo y estuvo muy bien... ...pero no, más de eso no he estado. Yo creo que me gustaría irme a algún sitio... ...y sobre todo que cogesen mis amigos... ...yo siempre tenía una cosa de que... ...que me cogesen mis amigos por ejemplo... ...me vistiesen de cualquier cosa... ¿Ah, sí? Sí, 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 sí... ...que me tapasen los ojos, que ellos eligiesen ya donde... ...ya donde nos vamos. A ver si se van a pasar tus amigos y te... Eso espero, eso espero. Eso espero.